Vaya regaño, le metió el técnico del Mónaco Thierry Henry a su arquero Luis Badia Chil, quien se olvidó de acomodar una silla al terminar una conferencia de prensa. Y los que parecen regañados son los jugadores del América, a menos que la música de banda con la que estiran sea tan de su desagrado que les baje los ánimos. Todo lo contrario al ánimo de este Godínez que decidió escaparse del trabajo para irse a ver a un partido de básquetbol, ahora esperemos que no lo descubran en su oficina. Para cerrar, este buen balonazo que le dio sin querer queriendo, lebró en James a Kelly Olíñez, jugador de Miami, durante un partido ante los Lakers. ¡Suscríbete al canal!